Aunque digan lo que digan, yo estoy con mi señor Mis amigos me critican porque no vivo tomando Ahora dicen que estoy loco, que me volvió un aleluya Mis amigos me critican porque no vivo tomando Ahora dicen que estoy loco, que me volvió un aleluya Pero lo que ellos no saben, cuánto Dios me ha transformado Cambió mi la mente en baile y ahora vivo es pa' adorarlo Pero lo que ellos no saben, cuánto Dios me ha transformado Cambió mi la mente en baile y ahora vivo es pa' adorarlo Por eso me ven contento porque Cristo me ha cambiado Por eso me ven contento porque Dios está a mi lado Por eso me ven contento porque Cristo me ha cambiado Por eso me ven contento porque Dios está a mi lado Ya no vivo yo, vive Cristo en mí Ya no vivo yo, Él me hace feliz Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí Ya no vivo yo, Él me hace feliz Hermano Jorge Peña y su nota celestial Y en Planeta Rica, José Córdoba Antes yo vivía borracho y ya era feliz creía En parrandas y placeres casi pierdo a mi familia Recuerdo que un día cansado a Dios le dije de rodillas Que recibiera mi vida y él devolvió a mi familia Recuerdo que un día cansado a Dios le dije de rodillas Que recibiera mi vida y él devolvió a mi familia Por eso me ven contento porque Cristo me ha cambiado Por eso me ven cantando, Dios me ha dado un nuevo canto Por eso me ven contento porque Cristo me ha cambiado Por eso me ven cantando, Dios me ha dado un nuevo canto Ya no vivo yo, vive Cristo en mí Ya no vivo yo, Él me hace feliz Y ya no vivo yo, Él me hace feliz Ya no vivo yo, Él me hace feliz Y también vive feliz en Piedradita en el Urabá No vivo yo, Él me hace feliz Gracias.